El Departamento y particularmente la Facultad de Ingeniería se ha caracterizado por tratar de formar profesionales que estén relacionados con el medio productivo donde cuáles tengan la capacidad de responder de manera rápida y de integrarse de manera rápida al aspecto productivo de cada una de las empresas. Tenemos una malla curricular del 2012 en este minuto que está entrando en vigencia cada vez con más ramos y dentro de la formación una de las características principales es que el 40%, al menos más menos el 40% de nuestros profesionales tiene en su proceso de formación un 40% de relacionamiento con laboratorios, directamente con laboratorios. En el fondo ellos mismos hacen prácticamente muchas experiencias en las cuales los laboratorios tratamos de tenerlos a escala real para que ellos puedan insertarse de mejor manera con las tecnologías modernas. Es un profesional que tiene aspectos en el área de diseño, fuertemente, hoy día sobre todo, el uso de técnicas computacionales para diseñar los procesos y componentes y en algunas circunstancias piezas son fundamentales. El otro aspecto vital es, diríamos, ellos están actualizados para poner en marcha de manera eficiente, sobre todo con todo el tema de eficiencia energética, de manera eficiente, proceso a fin de optimizar los gestos de acá. Desde el punto de vista de mantenimiento, del punto de vista energético, del punto de vista de seguridad y otras áreas propias de la ingeniería mecánica. La industria está requiriendo lo que se llama la ingeniería 2030. Tenemos entonces desafíos de cómo perfilamos de mejor manera, de manera actualizada, nuestros propios profesionales. Está todo el tema de innovación. Abrir mercados, tratar de establecer patentes de manera innovativa es uno de los grandes desafíos que tiene Chile. En el fondo, tratar de agregar valor agregado a nuestros productos clásicos de exportación. Hemos observado que nuestros propios profesionales nos piden muchas veces cursos más específicos. Aparte del desarrollo en la parte de posgrado, que es particularmente el magíster en ciencias de la ingeniería, que es bastante más profundo del punto de vista científico, participamos en el doctorado de procesos de la facultad de ingeniería y también ofrecemos cursos de postítulos y diplomados, particularmente en mecánica computacional, en climatización. Hemos estado desarrollando algunos, precisamente en mantenimiento y postítulos también en diferentes áreas. Tratamos de ofrecer a nuestros propios egresados, que muchas veces son ellos los que nos lo solicitan. ¡Gracias!